Iniciamos el siguiente bloque contándoles que entidades responsables de garantizar la seguridad ciudadana diseñan planes para proteger el flujo de vacacionistas que se desplacen por autopistas por el sueto de Semana Santa. Y como les informa Francisco Medrano, un nuevo órgano de seguridad vial se pondrá en acción durante la Semana Mayor. Se trata del Cuerpo de Seguridad y Protección Vial perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. 430 nuevos agentes policiales y militares fueron graduados para ofrecer servicios en las carreteras. Cuya labor será proteger y salvar vidas. Su reto a partir de hoy será la superación profesional y personal que demanda los tiempos modernos. Y tenga por seguro que no lo vamos a defraudar. Les resultamos a las personas con vocación de servir a la patria que se sumen a la gran labor de ser mejores ciudadanos. Asimismo, el Ministro de Obras Públicas dio garantías del buen estado de las carreteras y prometió atención a los puntos críticos de las vías. Obra Pública está trabajando permanentemente en un plan de mejoramiento de puntos críticos, de señalización vial que ustedes han podido contactar, de bacheos de calle, eliminando hoyos. Otros cuerpos y entidades como la Policía Nacional, Policía Turística y el Centro de Operaciones de Emergencias ya tienen diseñado planes para resguardar la integridad de las personas. Nosotros, antes de ayer, graduamos 186 hombres ya preparados con un perfil totalmente diferente. Son bachilleres, son hombres bien formados. Se produce un proceso de reflexión en la ciudadanía porque más que un periodo de azueto, de vacación, es una temporada religiosa y debemos también darle un tiempo a la reflexión. A partir del jueves al mediodía, solamente se permiten aquellos vehículos que transporten combustibles, alimentos y medicamentos. Entonces, en ese aspecto ya eso está regularizado y las medidas especiales de no permitir el uso de vehículos abiertos para transportar personas. La Jefatura de la Policía Nacional tiene identificados 2.000 agentes, los cuales serán lanzados a las calles durante la Semana Santa. Francisco Medrano, CDN.